¡Suscríbete! 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 El perro guatón ¿Quién es este perro? Es el perro guatón Es un perro guatón Eres gordo amigo Perro guatón RAC 130 es en el ¡Dum, stupid, dumb! Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Soy instructor reconocido por la NASA, la masa y la grasa Hazme un mundo ese del eje nuevo, pa' jalarme el gansojo De todos los grasosos la pasemos bien chingón ¡Hey! Encontré la solución al problema de la red Me mantengo en la joda borrano hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bainando con los peives, mezcabito y portería Smokin' niggas, suckin' dick, baby ¡Concha, sumare, me equivoqué! ¿Qué es, güey, abu? ¡Tengo que hacer! Hola chicos, acabo de comprar un micrófono para mi sobrina En el líder de pajaritos, ahí está la boleta Esta es la marca, Kids Time Y miren Chúpame la corneta Chúpame la corneta Eso es lo que dice El juego para un niño El juego para un bebé, para un niño De doce meses Mira Chúpame la corneta Todo el rato chúpame la corneta Chúpame la corneta Chúpame la corneta Se va a mandar una joda de la concha de su madre Y en pedo me quedo a dormir Vamos a tirar la bañera por la ventana Tenemos para escabear hasta los jarabes del abuelo No te quedes afuera, pedazo de gobernado Que esto se va a poner de puta madre Con el forro del DJ enganchando temas del año del orto Luces del ojete y la come trapos de la bartender Que parte la tierra Prepara el chamullo que le vas a meter a la cajetuda de tu novia y venite No te quedes afuera Te esperamos Pedazo de culo roto Hasta luego Adiós Y los nomos Hazme un mundo lleno de grasa Y en el grupo otra vez gordo Y es que el pinche su carita Nuevamente nos tumbó De repente un extraño día En mi inicio yo no vi momos Solamente al miltoner Y al pendejo de Brian Cho Y es que el grupo está bien bueno Siempre encuentro un buen momo Y las elfas son chidas Los papus cabrones son Encuentro packs para la pajita Brazo derecho bien mamado Son tantas las manuelas Que por el grupo yo me he armado Picosita nadir Sensual Siempre la gigante es un gran valor Él es Poseidón Conseguir ciudades de su pasión Poseidón Nomás Tiene que ser camere Tiene que ser camere La gente es un gran valor Y la gente es más Tiene que ser camere Chistoso, me reí. 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 El no sabe donde vive conche tu madre Aló reloj Me me atrepará, puta Había un niño que se llamaba Tarea La profesora dijo, Tarea para la casa Y Tarea se fue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un maricón Es un maricón, mirá Y se está riendo Para, para Y sigue ahí